NUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DE ADICCIONES Una nutrición balanceada ayuda a mejorar el estado de ánimo y la salud. De hecho, es menos probable que consuma alcohol o drogas. Por eso es importante implementar una alimentación saludable en personas que están recuperándose de alguna adicción. Una persona con malos hábitos alimenticios está propensa a recaer en las adicciones, por eso se recomienda regular las comidas. La persona adicta muchas veces olvida la sensación de hambre, ya que es reemplazada por el querer consumir droga o alcohol. Se debe estimular a la persona para que piense que puede tener hambre cuando los deseos se vuelven fuertes. Esto debe llevarse con cuidado, ya que la persona tiende a comer exageradamente y a reemplazar una adicción por otra, la comida. Es necesario un nutricionista durante este periodo de recuperación para que el paciente sepa cómo alimentarse correctamente y así evitar caer en el consumo de estas sustancias o sufrir problemas alimenticios. ¡Gracias!